Todos quieren opinar, tengo un bombazo desde ayer, tengo un bombazo porque le ratificaron la prisión preventiva al entrenador de fútbol que fue acusado de posesión de pornografía infantil por el Ministerio Público, porque algunos padres y distribución, porque algunos padres no se atrevieron, le faltó valor para someterlo. Y los colegios tampoco, las empresas donde trabajaban. Son cómplices. Hicieron los locos. Cómplices, Carlos Manuel Portera Álvarez, investigado por la Fiscalía de Santiago, que le imputa la creación, producción y distribución de contenido de videos de abuso sexual infantil. Avergonzando una familia tan seria, coño. Carajo. La cosa que uno tiene que ver. Pero el detalle de esto es que ayer, en esa medida que fue aplazada, que ya hoy se le ratificó porque dice la magistrada que los presupuestos no variaron, que son los mismos. Entonces se le desmontó a la defensa técnica lo que quería presentarle al Ministerio Público, presentarle a la jueza de la ejecución de la pena. La verdad que sí. Entonces, atención. Hubo un grupo, un grupo de pica a pica, de reporteros y algunos periodistas. Reporteros pica a pica. Y comunicadores. ¿Qué pasa? Que se fueron, por indicación del padre de este muchacho, de Celso Portela. ¿Cómo va a ser? A la oficina de abogados de Pedro Domínguez Brito. ¿De Pedro? A recoger un sobrecito. Pero espérese. Para que no difundieran esta información. Pero tú estás hablando de una oficina de abogados seria de Santiago. Pero que las oficinas de abogados serios del país. La de Pedro Domínguez Brito. Defienden a delincuentes o acusados. Y hermano de Domínguez Brito, ¿eh? ¿En serio? ¿Y qué quiere decir? Que un serio no distribuye cosas así. Para callar cosas tan peligrosas. ¿Cómo va a ser? Pero hermano. No, eso no puede haber llegado a ese colpo. Pero hermano. ¿Qué es eso? Entregaron unos sobrecitos a periodistas y comunicadores. ¿Pero para qué le entregaron sobre a comunicadores? Para que esa noticia no se difundiera. No, ¿cómo va a ser? Como hacen muchos. Mi crítica es, ¿cómo es posible? Ay, mi madre. Que un reportero, ¿cómo es posible que un pica a pica, que un comunicador se atreva a coger un sobrecito en un caso? ¿Cómo es? Tan desgarrador. Pero no ríete. Tan deleznable. Pero en lo serio que dicen tú eso. Pero ríete. Tan perverso, tan bajo. Y aquí era que iban. Tan cruel. Y aquí era que iban a la oficina de Miguel Gutiérrez. Pero eso es otro caso. ¡Eh! El que coge una vez, coge otra vez. De quieto. Y que están grabados. Lo de también Pedro Domínguez Brito. Tú sabes que en todas las oficinas hay cámaras. Ah, pero verdad que esas oficinas tienen cámaras. Están grabados. Ay, mi madre. A lo mejor Pedro Domínguez Brito desconoce eso. Y se sabe quiénes son los de los pica a pica que fueron. Es que no me quieren dar el listado. Solo me dan el dato, la información. Es que no te quieren dar el listado. Tiene que estar metido en la lista. Y he visto algunos que sí están publicando. En otros medios, en muchos medios. A nivel nacional publicaron. Carajo. ¿Y de cuánto era que repartieron? Y hay otro que... No, yo no sé. Porque no me han dicho tampoco. ¿Y qué fue lo que le dijeron a usted entonces? Lo que estaba sucediendo allí. ¡Hola! ¡Habla el diablo! ¡Buenas! Yo tengo siete días. Yendo todos los días al hospital. Ajá. Es que eso está todavía en remodelación. Eso no lo han entregado. Para 13 años va esa baile. Eso no lo han entregado, viejito. Tanto que criticó Luis Avidadel la remodelación del Cabral Ibai. Y ver los años que están metidos. Y mucha tensión. Pero oye lo que te voy a decir. Esas son cosas que se van acumulando como un tubito zafado. Una cosita. Pero que esa obra no está entregada todavía. Pero coño, y no aparece un personal de ahí de esos equipos que vayan a gastar un tubito. Ah, por eso. Pero eso se está abusando. Eso es raterería. Llegó el cambio, viejito. Eso es raterería. Eso es culpa de Danilo. El hospital José María Cabral Ibai no deja de ser la misma letrina. Se lo voy a seguir diciendo de esta manera. Pasó con el PLD y pasa con el PRM. La misma letrina. ¡Hola! ¡Habla! Un reguero irresponsable. Hola, por fin. Gracias a Dios. ¡Adelante! ¡Logro engancharme con otro! ¡Tienes miedo! ¡Coge para acá! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Echa para acá! ¡Que te va a entrar como los congas! Oigan, muchachos. Muy bueno el comentario. Ustedes recuerdan que el profesor es el pseudo profesor. Pseudo maestro. Porque maestro quiere decir guía. Y ese es un guía muy malo. Pero pertenece a una casta y como era un filósofo ruso, las clases no se suicidan. Como los silbaños no se pisan la manguera. Eso es así. Pero sí, yo quería felicitarlos de mil formas y decirles que ustedes son dos muy buenos. Así que mis felicitaciones para ustedes y decirles, estoy en sintonía y esta es la única forma que tengo de decirles, estoy su seguidor para que ustedes... Muchísimas gracias, hermano. Bendiciones para ti. Pero él me quiso hablar del maestro, fue... ¡Hola! Sería de Fulcar el maestro. ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Hablas! ¡Aquí! ¡Jose! ¡Wey! ¿Cómo están? ¡Como un rayo! ¡Jose! ¡Ey! Te está hablando una gente de Licea y que te quiere mucho y te aprecia, José. ¡Bien! A los dos, porque David es tu compañero también, José. Dile a Carlos Chochola, que tú lo conoces muy bien. ¡Sí! Que te explique que ayer estaban vendiendo la fundita aquí en Licea y la que daba el PLD, vendiéndola a 300 pesos, por favor. Vendiéndola y... ¡Escúzame, escúzame! El almacén de tabaco también, José. Pero la fundita que dice plan social de la presidencia. La funda del plan social. Sí, David, vendiéndola a 300 pesos en el almacén de tabaco frente a la bomba de domingo. ¿Quién la estaba vendiendo en la Quiqueya? Espérate, espérate, espérate. ¡Ey! 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 ¿Quién la estaba vendiendo? Eso es en la Quiqueya. Sí, ahí mismo, José. López Remeíta a 300 pesos. Pero, López Remeíta, ¿a quién tuviste? Que tú conoces, porque no conocemos. ¿Tú es Licea? Sí, sí, te estoy diciendo que sí, José. Habla con Carlos Chochona para que tú veas. Pero, Carlos, también está el programa. No, no, él tiene el dato. Lo que tiene es el temor de decir quién es. ¿Cuáles son los perremeditas que venden las fundas? Los perremeditas de Licea, dijo él. Sí, pero ¿cuáles? Que ellos saben quiénes son. Yo no puedo dar el nombre. Pero que si yo dámelo a mí, pues, WhatsApp, pásamelo. Si te falta valor, coge para acá. No, no, si te falta valor, como tú eres de los míos, pásamelo por WhatsApp, que yo voy a decir quiénes son los que vendieron las fundas. Ya, 300 pesos. ¡Hala! No, pero eso no puede ser. Buenas, Luis José, buenas tardes. Buenas. A eso puede llegar el PRM, a vender las funditas. A ver, si soltamos a Vanille y a Lionel. Sigamos a esta gente a ver si nos resuelven los problemas. ¿A quién? Así que pasen buenas tardes. A Lionel. Gracias. Con ese bobo que tiene Lionel ahora, que hasta Vicente Fox le dijo, haga una aclaración pública y diga que usted no estaba metido. Usted está apoyando, gente. El diablo. ¡Habla! El diablo, muchachos. ¡Hola! ¡Hola! José y David, ¿cómo están? ¡Bien! Yo tengo una pregunta para José. ¡Venga, Gado! Mira, oiga, esta preguntita que le tengo. 42 mil millones de dólares recogido, prestado. Sí. Y 72 mil millones de dólares en recaudaciones. Sí. Hace un total de ciento y pico millones de pesos. 247 mil. Él ha hecho obra de 300 millones de pesos, dos teleféricos. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pero nada más, 850 millones invirtió él en obra en un panda pasado que hizo aquí a Santiago, según dijo él. ¿Es un qué? Según dijo él. Yo no sé. Y no ha inaugurado. Espérame, espérame. Espérame. Exacto. Espérate. Y no ha inaugurado. Escúzame, escúzame, que tú me hiciste dos preguntas. Espérate, te voy a responder. Espérate. No ha inaugurado el teleférico. No ha inaugurado el bono riel. Eso es con préstamos. Financiamiento de un banco europeo. Y no está incluido ahí tampoco. Eso no está en los préstamos. El hoyo de Gurabo que está paralizado.